Rosario, en el actitular de Cedesol, va a continuar su proceso tras las rejas en Santa Marta por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El juez de control determinó mantener la medida cautelar de prisión justificada, tras argumentar que existe un alto riesgo de fuga si se le concede prisión domiciliaria, además de que todavía debe de responder por el delito de delincuencia organizada, que es lo que ha habido, por supuesto, de mucha polémica, pues que finalmente ella fue a una audiencia, ahí se le decretó la prisión y precisamente después de decretársele la prisión, pues bueno, se presentó la propia fiscalía a una licencia que supuestamente es falsa, en donde tendría una dirección que no corresponde la suya, y pues bueno, por el otro lado lo que dicen es el señor Emilio Lozoya, se largó de México, lo tuvieron que traer de España, ahí lo agarraron y anda cenando en el Junan, eso es lo que dicen precisamente, esa es la polémica que hay al respecto. ¿Y qué está pasando en redes sociales sobre este tema? Pues ayer, en cuanto se dio la noticia de que iba a permanecer en prisión, se inundaron las redes sociales de opiniones, unas a favor, otras en contra de lo que vaya a pasar con Rosario Robles. Lo que sí es que sí ha sido un proceso un poco turbio, no han estado muy claras las decisiones que han tomado, tanto el juez que la encerró al principio, como el que ayer declaró que seguía en prisión. Hay que recordar que es pariente de Dolores Padierna, la archienemiga de... ¿Por qué es archienemiga? Hay que recordar todo, ¿se acuerdan del caso Ahumada? ¿Se acuerdan de quien recibió el dinero en el caso Ahumada, que fue René Bejarano? René Bejarano, el hombre de las ligas, es el esposo de Dolores Padierna, Dolores Padierna, pariente del juez que decretó esta medida, y hay que recordar que en ese entonces, Rosario Robles, o Rosario N., era la novia del señor Ahumada, que es el que le grabó los videos. Ahí para que usted entienda cuál es el entramado y por qué la odian. Pero el primer juez, el de ayer, ya no tenía nada que ver con eso. No, eso ya no tenía nada que ver, eso es cierto. Pero, a ver, lo que sí es que en aquel entonces, en el 2019, me parece, dijeron que tenían dos meses para hacer esta investigación y que eran los únicos dos meses que iba a permanecer en prisión en lo que le dictaban una sentencia. Ya han pasado dos años y la mujer sigue en prisión. Y no es la única involucrada en el caso. ¿Dónde están todos los demás? Te voy a decir una cosa. Independientemente de eso, o sea, si está involucrada en la estafa maestra, que pague, ¿eh? Claro, pero todos, Paco. No todos. Y también, por ejemplo, un tipo como Lozoya, que también esté en el bote, ¿no? No comiendo en el Juna. Dijiste cenando, pero estaba comiendo, recuérdalo. No estaba cenando. Las fotos se ven muy de día. No estaba cenando. Sí, igual empezó desde la comida y se siguió hasta la cena. Con el vino y con el pato que se estaba aventando, pues, ¿cómo no? Pero bueno, lo que sí es que la polémica es esa, ¿no? Unos dicen, ok, si es culpable que pague, pero que sea justo para todos los que están involucrados en el caso. Ella supuestamente fue por omisión del desvío de estos recursos, pero finalmente no está comprobado que ella permanezca con esos recursos. ¿Dónde están esos 5 mil millones de pesos? ¿Dónde están los culpables que sí se quedaron con esa lana? Esas ratas. A ver, ¿qué dice Alejandro? Jopek dice, es un experto en seguridad, además le mandamos un abrazo. Las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. En consecuencia, la prisión preventiva significa encarcelar a inocentes. Tendría que ser usada solo en circunstancias absolutamente excepcionales, y eso es cierto, sin importar lo que uno opine de Rosario Robles. O sea, yo también opino que sí es culpable a la cárcel. Pero a ver, ella fue a comparecer libremente y ahí la agarraron. ¿Dónde están todos los demás que sí se largaron? Sí, sí, ya lo expliqué ahorita, no te enojes. Tú sabes que yo siempre me enojo, Paco. Dice Eder Guevara, pues no fue la 4T, sino el Poder Judicial el que determinó que Rosario Robles debe seguir en prisión ante la posibilidad de fuga. Es que eso decían también, que era una venganza política y no es cierto. No, pero tiene toda la razón. Si el Poder Judicial está convalidando esto, entonces es decisión del Poder Judicial, punto. A ver si ya se anima a esclarecer qué pasó con esos recursos de la nación. Exacto, esa es otra, ¿dónde están esos 5 mil millones? Lo que pasa es que también hay que hacer una diferencia. O sea, el criterio de oportunidad que aprovechó Lozoya para ser testigo colaborador es distinto porque Rosario Robles no ha querido aprovecharlo, porque a lo mejor tiene que echar de cabeza a algunos señores que están viviendo en Madrid jugando golf, que se llaman Enrique Peña. Michael o Michelle Oviedo dice, Juez determina que Rosario Robles continúe en prisión preventiva en el penal de Santa Marta Catitla debido a que prevalece alto riesgo de fuga, que eso es lo que yo no creo, porque si fue solita, ¿cómo se va a fugar? Pero bueno, quienes esperaban que saliera y fuera otro caso de fuga se quedarán con las ganas. Ok, no lo entendí. O sea, le da gusto que se haya quedado en prisión. Manuel López San Martín, que es además de todo colega, no defenderé yo a Rosario Robles, pero no la dejan salir porque prevalece un elevado riesgo de fuga. ¿En serio? Llegó por su propio PEA a la audiencia, se presentó voluntariamente, el delito que le imputa no merece prisión preventiva. A Manuel también le mandamos un abrazo. Es el argumento de los que están en contra de que quede en la cárcel. Pero bueno, a ver qué pasa, ya habrá más noticias más adelante del caso Rosario N. Ya nos vamos al clima. Vamos al clima. Aquí tu apuntador.